Sí, creo que, bueno, ya dejamos atrás lo que fue con Palestino y estamos centrados netamente en lo que es Audax italiano. Hemos trabajado sobre algunas cosas la semana y, bueno, estamos preparando la mejor forma para poder ganar este partido y, bueno, poder lograr el objetivo principal que es poder dejar al club en la primera edición. Habían dudas respecto a algunos jugadores, si llegaban o no, qué pasó finalmente con Gerson Opaso, es un desgarro que lo deja afuera, ¿alcanzará a estar Leandro Venegas? No, son dos jugadores que, bueno, Leandro es un poco más complejo por la lesión que él tiene y los de Gerson igual, es difícil que él pueda llegar, pero de tal forma igual tenemos el regreso de algunos jugadores que por ahí en el partido anterior no pudieron, o sea, se ausentaron por lesión y eso también nos tiene motivados que íbamos a tener un poco más de plantel para poder afrontar ese partido. Hola, Damián, Nazla Hazard por acá te saluda, qué gusto tenerte en el programa. Y qué importante, lo hablábamos recién con Renata, nuestra psicóloga deportiva acá en el programa, la parte mental, sobre todo para un partido tan importante para ustedes que se están peleando la permanencia en la categoría de honor, ¿cómo están trabajando también esa parte? Hola, Nazla, bueno, más que nada nosotros dentro del cuerpo técnico también vamos, creo que una de las mayores fortalezas del cuerpo técnico es eso, el hablar con los jugadores, por ahí el saber cómo se sienten, y también para ir sabiéndolo como ellos están, para ir manejando todo este tipo de situaciones, sabemos así que dentro de la planificación que puede ser los trabajos técnicos, tácticos, lo que por ahí se puede hacer en cancha, sabemos que también en esta instancia del torneo y con lo que se hace cuarentena de semana, una de las cosas más importantes es lo psicológico, entonces nosotros más que nada los vemos ellos bien, los vemos con muchas ganas de resolver la situación y muy convencidos en que el fin de semana vamos a hacer una buena actuación y vamos a poder ganar y mantener la división. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucha cordialidad, eres uno de esos técnicos chilenos que uno se va encariñando por el trabajo que están haciendo en esta verdadera selva que es el fútbol nacional de técnicos que no duran cuatro o cinco fechas y se van nomás, ¿cuál es la valoración que has hecho tú como técnico de las figuras jóvenes? Tanto los canteranos de Curicó Unido, como por ejemplo Ormazábal, que se impuso en la titularidad, como otros jugadores jóvenes que venían desechados por otros clubes, pero han encontrado como su lugar y su zona de confort, como por ejemplo Yerko Leiva, ¿cuál es la valoración que tú le das a estas generaciones más jóvenes y los canteranos en esta tarea tan importante que es mantener a Curicó Unido en la primera división? Buenas tardes, sí, creo que dentro de todo lo que uno va haciendo, los jóvenes cumplen un rol importante independientemente de que por ahí haya una regla o algo que, un minotaje que haya que cumplir, nosotros también somos convencidos de que esos jugadores jóvenes nosotros nos pueden entregar muchas cosas positivas al equipo y dentro de todo le hemos ido dando la posibilidad y bueno, dándole más que nada las herramientas para que ellos puedan jugar y puedan resolver de la mejor forma cuando les toque aportar en el equipo y bueno, creo que, como usted lo nombró, Mateo Ormazábal, en su momento acá, Felipe Ortiz fue el jugador que por ahí cumplió más minotaje, pero después se sumó Gabriel Jardín, Joaquín González, Ronnie Alfonos, que también en su momento jugó, y Ana Liama, entonces dentro de todo eso, aparte que nosotros también conocemos lo que es el interno del fútbol formativo y los conocemos los jugadores más jóvenes, creo que es súper importante que uno pueda tener esa mixtura de la experiencia con la juventud. Damian, esta semana, claro, no es fácil y te tocó también asumir la banca de Curicó Unido en una situación que no era fácil, pero tú, a ver, al comienzo de esta semana sufriste un episodio que me parece que es lamentable, que espero que no se vuelva a repetir, también lo propio pasó en su momento con la rondo de O'Higgins, de Rancagua, y creo que esas cosas no pueden pasar en nuestro fútbol, en nuestro país, y no sé si te gustaría darle algún mensaje a los verdaderos hinchas, porque digamos que aquellos que llegaron a tu casa a amenazarte, me parece que no son hinchas ni de Curicó Unido ni del fútbol tampoco, y no sé si te gustaría darle un mensaje a la hinchada y cerrar también este capítulo que me imagino fue complicado para ti y para tu familia también. Sí, bueno, como tú dices, más que nada darle un cierre a la situación, porque más que nada, sobre todo en esta semana, nosotros lo que necesitamos son cosas más positivas y esto por ahí, al final te empieza a poner en contra, y bueno, como tú dices, es un tema ya que nosotros, bueno, como familia lo hablamos, y acá en el club también, con los jugadores, es un episodio que lo queremos dejar atrás, y más que nada decirle a la hinchada que, bueno, es la mayoritaria, no por seis o ocho personas, uno también va a generalizar, pero decirle a ellos que nosotros estamos tratando e intentando de hacer lo mejor posible para conseguir el objetivo que en un momento nosotros nos propusimos cuando tomamos el equipo, y desde ese inicio nosotros hemos entregado lo mejor y lo que está a nuestro alcance para poder lograrlo. De una u otra forma, por ahí se nos ha complicado, lo podríamos haber abrochado el fin de semana que pasó, no fue así, y bueno, el fútbol tiene estas cosas que también nos da otra posibilidad de revancha y de poder hacerlo, entonces más que nada decirle a la gente que nos apoye, que esté con nosotros hasta el final, pase lo que pase, creo que nuestro club de una u otra forma se destaca por eso, por el apoyo incondicional, y bueno, eso siempre tiene que ser, y las otras situaciones no tienen que pasar nunca más, ni aquí, ni en ningún club. Perfecto, Damián, bueno, darte la tranquilidad, ojalá que puedan estar más tranquilos estos días, y que, bueno, el día domingo tengan todo a disposición para que ustedes con sus herramientas puedan zafar de esta situación o no, bueno, eso ya dependerá de ustedes en la cancha, mucho éxito en lo que viene también, y siempre es un grato poder estar conversando contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, yo dentro de todo he tenido la posibilidad de conocerlo a todos ahí en el panel, de poder estar con ustedes en los partidos, y también para uno es grato conversar con gente que sabe de fútbol y más allá de eso, que también transmiten que son muy buenas personas, así que agradecido también de la invitación. Gracias, Damián, que estén muy bien, éxito. Muchas gracias. Damián Muñoz, técnico de Curicoburigo, que el día domingo tendrá que enfrentar al Audax Italiano en el Estadio Municipal de La Pintana.